Hola chicos. Bienvenido a mi canal. Por eso Tu Babu Yokustun odia a Kvans. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a mi vídeo antes de que llegue a mis noticias. Tu Babu Yokustun es una de las actrices más hermosas y exitosas de la serie de televisión turca. Por otro lado, Vans Tatltuk, que es muy popular en todo el mundo, es conocido por sus papeles en las series de televisión Kurt Seyit Besura, Conflicto y Forbidden Lob. La serie Brave and Beautiful, así como los papeles principales de Kvans Tatltuk y Tu Babu Yokustun, la negativa de Kvans a besar a Tu Babu Yokustun durante el rodaje de la serie creó tensión entre Kvans y Tu Babu. Después de algunos episodios, se notó que las escenas de acercamiento y besos entre Tu Babu Yokustun fueron reducidos e incluso eliminados del guión. Acto seguido, Vans Tatltuk grabó las escenas de acercamiento y besos con Tu Babu Yokustun, una de las guionistas y productoras de la serie. Vans hizo lo que su esposa quería para evitar disputas familiares y así arruinó su relación con Tu Babu Yokustun. Adiós.